Y estamos de regreso con más de su programa con Aroma de Mujer, ¿verdad? Acá por Canal 13 Viva Nicaragua y lo prometido es deuda, ¿verdad Lucy? Así es, mi compañera lengua les ha prometido un poquito de moe, sobre todo para aquellas personas que no saben qué comprar en esta Navidad, o qué regalar, o qué ponerse el 24-31. Mi compañera es algo así como que vaga y en internet encontró una tiendita, Dream Closet, que ya es tiendota, que tenemos aquí a su propietaria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Erika Barquero, un placer tenerte por estos lados en Con Aroma de Mujer, esta es tu casa. Gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a Canal 13 por darme la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Erika, tan joven y ya con tu propia empresa, Dream Closet de Nicaragua, contaros un poquito de cómo nace Dream Closet, el origen, desde dónde traes la ropa, todo un poquito de reseña. Claro que sí. Mira, Dream Closet nace desde que yo tenía como 15, 16 años. Todas mis amigas me decían que, ay, que veo que te vestís, me encanta tu estilo. Pero entonces, la verdad, pues que yo me sentía bien siempre apasionada por la moda y se fue convirtiendo en un negocio. Entonces, este, poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que, pues, ahora tengo la tienda, ¿verdad? Pero ya tiene, ya tengo bastante tiempo. Sí, pero yo te quiero comentar una cosa, ¿viste? Este, Erika vendía la ropa de ella. Oh, sí. O sea, ha sido desastres, contame, porque yo no sabía ese inicio. O sea, vendías la ropa, pero tu ropa, la que te decían, o sea, como ahorita que yo te dije, me encantan tus zapatos. Te los vendo. Casi me decís, te los vendo. Contame, ¿cómo es eso que vendías tu ropa, tu propia ropa? Pues mira, como te digo, pues mis amistades siempre estaban enamoradas de todo lo que yo me ponía. Entonces, este, poco a poco me decían, vendémelo, por favor, tráemelo. Entonces, yo lo empecé a hacer como un negocio y empecé a vender todo. Yo era la modelo de mi ropa cuando yo tenía como 17, 18 años. Entonces, fui haciendo como una cartera de clientes enorme y ahora, pues, este, así fue que creció la tienda. Claro que sí. Y ahora, vos sos la propietaria, pero siempre hay alguien delante de la tienda y es tu mamá. Sí, mi mamá, mi mamá. Y eso es una de las cosas especiales, pues, que tiene la tienda, que mi mamá da un servicio personalizado, súper especial, súper dulce. Súper atenta. La verdad es que en lo personal conocemos a mi compañera Arlen Mora y yo, doña Luena Marquero. Y es la atención, el esmero que ella te toma, se toma su tiempo con vos. O sea, no es una tienda donde vos llegas y vos pedís, no, ella te dice, esto no me gusta, cómo te queda, esto te queda bien. O sea, te da un poco de asesoría, fíjate, doña Luena, te cuento, está bastante a la moda. Sí, no me pegué. Está a la moda hoy. Sí. Entonces, vos traes, ¿qué es lo que hace especial tu ropa, Erika? Mira, la diferencia de mi ropa es que toda es única. O sea, vos no te vas a encontrar con un vestido igual al que yo te voy a ofrecer, ¿me entiendes? Cada pieza es única. También traigo marcas internacionales de diferentes diseñadores internacionales conocidos, ¿verdad? Otra cosa única de mi tienda, los precios accesibles, ¿ya me entiendes? Te vas a encontrar precios súper accesibles en comparación con las otras tiendas. Además de donde estoy ubicada, yo estoy ubicada en el kilómetro 12, carretera sur, un clima delicioso. A mí me dicen las tiendas, ay, cada vez que yo vengo a comprar aquí también me relajo. Se quieren quedar, se quieren quedar ahí. No me sofoco, me siento relajada, es que rico el clima, entonces. Contanos un poquito, Erika, ¿de dónde traes tu ropa? Porque entiendo que tu mamá está detrás, tu mamá vive acá en Nicaragua, pero vive fuera, ¿no? Sí, yo vivo fuera. Vos le mandas la ropa a ella, pero ¿de dónde mandas la ropa? ¿Cómo haces cuando elegís los estilos? Mira, los estilos, pues ya tengo el don nato de, de verdad. Yo vengo y elijo los estilos por, por diferencias, diferentes tendencias. Entonces, este, por ejemplo, compro la ropa en New York, este, también en New Orleans, Luisiana. No me gusta mucho Miami, me encanta New York más para comprar ropa. También California, hago compras por internet. Este, como pueden ver aquí, Daniela Lacayo está modelando un vestido que ahorita está en súper alta tendencia, que es este, el vestido de lentejuelas. Claro, y estamos viendo en pantalla los vestidos que siempre están en la tienda, que son los últimos que trajiste, ¿verdad? Sí, estos son los últimos que traje, la tendencia ahorita navideña. ¿Cómo haces, Ericka, para entrar a internet y ver ese vestido? Eso es lo bonito de la tienda, no llegas también a la loca. Vos ya has visto previamente lo que querés. Claro. ¿Verdad en la dirección electrónica para entrar a la tienda? Pues me busca en Facebook, este, con Lorena Barquero Dream Closet. Ok, ahora sí tenemos la toma, este, Arlen, de las modelos que tenemos acá, muchachos. Bien, y es que tenemos el placer de presentarles a nuestra modelo Daniela Lacayo, ¿verdad? Y, por supuesto, nuestra compañera sensacional, Guiomar Solís, ahí está modelando ellas ropa de Dream Closet. Y es que, Ericka, es una locura, todas queremos vestirnos con Dream Closet. Ay, qué linda, gracias. Así, así, así. Entonces, comentame un poquito sobre las tendencias que traes ahorita para Navidad. Bueno, las tendencias ahorita que vienen para Navidad siempre, o sea, el rojo y las lentejuelas. Las lentejuelas, como el vestido que anda Daniela, el color morado, está ahorita en súper alta tendencia. Este, también los colores vivos, el dorado, este, los colores, los accesorios, así como los que anda vos, el color que anda Lucía, también está en alta tendencia. Es que nosotros también andamos vestidas de Dream Closet. Levantate, levantate. Le tocó a Arlen, a ver, a ver, a ver. Oye, nada más. Los brindos de Dream Closet es que tiene para diferentes edades, diferentes estilos. Es decir, si usted quiere andar un poquito así como que elegante, pero súper elegante, la verdad. Y con accesorios diferentes, yo lo que quería preguntarte es, no necesariamente el accesorio tiene que ser del color del traje, ¿verdad? Ustedes le dan un toque diferente. Tengo mi prenda, porque no solamente es ropa, muchos también accesorios, venden accesorios donde doña Lorena Barquero. Explícanos un poquito la combinación, por ejemplo, este traje. ¿Cómo lo combinaste? Porque vos me lo trajiste tal como era. El traje con su accesorio. Pues yo creo, yo no creo en andar todo combinado del mismo color. Vos le tenés que buscar vida al vestido. Por eso para ese vestido beige te busqué unos aretes dorados con piezas, con esa piedra roja que creo que le aviva el color. Para Arlen le busqué ese vestido que le queda bellísimo con su color de piel, ¿verdad? También de los aretes que anda y el brazalete son diferentes colores que lo hacen ver un poco más divertido. Las ocasiones, Erika, muy importantes. Por ejemplo, las ocasiones. Yo, con este traje, ¿dónde puedo ir? ¿Y dónde puedo ir a Arlen? ¿Podemos ir al mismo lugar? ¿Son cocteles? ¿Son serios? ¿Son formales? ¿Las ocasiones? Creo que es totalmente diferente. El vestido que anda Lucía es un poco más serio. Es un poco más, no te lo recomiendo para ir a un cóctel ni una fiesta en la noche. Creo que es un poco para ir. ¿Ejecutivo? Sí, de ejecutivo. ¿No puede trabajar tampoco? O sea, te lo consulto para que pronto impongamos moda, ¿no? ¿Me entendés? Si sos una mujer elegante, sofisticada, creo que ese vestido, el que andas vos, está perfecto para eso. Te puedes ir el 24 de diciembre, te puedes vestir así si no te gustan las lentejuelas como anda Daniela, ¿me entendés? Entonces, eso es lo especial de mi tienda. Yo creo que tengo diferentes. ¿Nadie más lo va a andar? ¿Así es? Es un traje que lo puedes ocupar de día, solo lo le cambias los accesorios con diferentes zapatos. Claro, en los zapatos, ¿verdad? A esto le puedo montar yo chaquetas, ¿verdad? Sí, claro que sí, le puedes poner chaquetas. En la tienda tenemos diferentes estilos de, a mí me encantan las chaquetas con los vestidos. Y ya lo puedes hacer de día, ¿me entendés? Con una chaqueta ya lo puedes usar de día para diferentes eventos. Los que andan mi compañera, Gio Mar, y los que ando Daniela, ¿son noche nada más? Sí, totalmente. O sea, yo no me pondría el vestido que anda Daniela para día. El vestido que anda Daniela es solamente para noche. También el vestido que anda Gio Mar, creo que lo puedes usar en el día. Claro que sí, lo puedes usar en el día con una chaquetita. Lo agregas, le queda muy bien a ella por su color de piel, ¿verdad? Se ve muy cute. Nuestras siguientes modelos, tal vez un poco, que son nuestras compañeras también, les he explicado un poco para qué se pueden utilizar los colores, cómo tienen que ver también, Indira Rojas y mi compañera Berta. Berta, por ejemplo. A ver, vamos a... Gracias, chicas, por acompañarnos. Berta, ¿verdad? Y nuestra compañera Indira Rojas están vistiendo también en Dream Closet y es que sigue la locura, ¿verdad? Es como una sensación de margen. Ay, gracias. Comentame un poquito sobre los estilos que tienen mi compañera Indira y Berta. Pues Indira anda un vestido que le queda bellísimo con su color de piel, ¿verdad? Un vestido rojo súper sexy que tiene la espalda, le enseña un poco, ¿verdad? También me encanta cómo le queda con unos zapatos rojos también, se ve bella. También le pusimos unos accesorios de diferentes colores para no andar todas del mismo color del vestido, ¿verdad? Por otra parte, Berta, no es un vestido bien sexy. Súper sexy. Súper sexy. Súper sexy, sensual, se ve mi compañera. Pero es una tendencia que ahorita se está usando bastante, que es el animal print. Sí. Y también lo que es una manga. Le queda súper bien, ¿verdad? Está su cuerpo a su estatura. Estos dos vestidos que comportan mis compañeras son de noche, ¿verdad? No pueden hablar en el día con estos trabajos. No, totalmente, son de noche. Los de ustedes dos sí son más para el día, ¿verdad? Más costelitos, más costelitos. O sea, ¿será que tengamos un micrófono para hablar con nuestras compañeras por acá? A ver, ¿cómo se sienten con la ropa? ¿Un micrófono? No hay micrófono. Cuando vos le das la asesoría, igual que tu mamá, ¿en qué te fijas? De la persona, el tamaño, el color, la personalidad, no sé. La ocasión. La personalidad tiene que ver también, o sea, respetar lo que a la persona le gusta. Yo creo que es lo primero. Pero también yo no te puedo vender algo que no te va a quedar bien. Yo te voy a vender algo que a vos te va a hacer sentir mejor, ¿me entiendes? Que te vas a sentir segura de lo que andás. Me encanta que las clientes quedan satisfechas conmigo, que se lleven todo lo que les gusta, lo que se sientan bien, porque de nada te sirve andar un vestido tan bello y no te vas a sentir bien, ¿me entiendes? Igual con los accesorios, los zapatos, todo lo que ofrezco es para una mujer que se sienta segura de sí misma. Claro que sí, con diferentes estilos y, por supuesto, diferentes gustos en cuanto al vestir, ¿verdad? Para toda clase de mujeres. Para toda clase de mujer, desde conservadora a sexy. Desde alta, baja, delgada. Especialmente, por ejemplo, entre Arlen y yo. ¿Qué notaste para decir? Mi compañera me ha ido mucho, ¿verdad? Con el traje. Este de Arlen, este es para Lucía. Mira, pues como yo te vengo viendo, yo soy bien fan de este programa, ¿verdad? Ya vi que vivo en Estados Unidos, pero yo siempre lo veo en internet. Entonces, sí, para Lucía escogí, te veo como una mujer elegante, ¿verdad? Más clásica, más sofisticada. Para Arlen le gusta jugar bastante con los colores. Arlen es bien divertida, siempre va a la vanguardia. Es bien dinámica. Es bien dinámica. Entonces, creo que di en el blanco, ¿verdad? Yo con ese cinco. ¡Bien! Yo creo que estoy muy satisfecha. Claro que sí. Chicas, ¿verdad que somos fanáticas del Dream Closet? Súper fanáticas, la verdad. Te sentís muy cómoda con la ropa, los accesorios, siempre a la moda. Las plumas que yo adoro, los colores, los vestidos stretch, los zapatos, todo lo que hay en Dream Closet. Recomendadísimo por Canal 13. Bueno, lo bueno de Dream Closet es que los diseños son totalmente únicos. Entonces, lo que vos te pones, no se lo vas a ver a nadie más, lo vas a poder disfrutar. Sin la incomodidad de encontrarte con alguien que ande vestido igual a vos, no. Son diseños totalmente exclusivos. Y si me preguntan, me siento totalmente cómoda. Toda una diva yo. Es que, mira, déjame decirte de verdad, divas somos. Divas somos, por supuesto. Ok. Rey, tenemos dónde pueden encontrar estos trajes, tanto físicamente, la dirección, el lugar y luego electrónica. Estamos ubicados en el kilómetro 12 y medio, carretera sur, en Quinta, California. También ya tenemos los rótulos donde no te perdés ahí, ¿verdad? Claro. O primera vez nos perdimos. Te voy a interrumpir porque no quiero encontrar una experiencia. La primera vez que Alan y yo fuimos, nos perdimos. Pero total perdida. Entonces, creo que los rótulos es muy importante. Ahora ya están. No te perdés, no te perdés. ¿Para que ya no nos perdemos, chicas? Ahora no nos perdemos. Repetimos el kilómetro exacto. El kilómetro 12 y medio, carretera sur, Quinta, California. Llegando a Telcor, vas a ver a mano izquierda un rótulo color rosado, que es Dream Closet. Claro que sí. ¿Y ahora qué nos traes? Contanos. Ahora, bueno, para todo el público, ¿verdad? Todos los televidentes de Canal 13, vamos a estar rifando dos bonos de 35 dólares para el primer cliente que llame. Entonces, los teléfonos en pantalla, ¿verdad? El 22-22-77-84 y el 22-22-5-8-7-2. La pregunta es muy sencilla, Arlene. ¿Cómo se llama la tienda? ¿Y dónde está ubicada para la segunda? Exactamente. Ya lo acabamos de decir bien y vamos a seguir viendo más estilos, ¿verdad? Claro que sí. ¿De Dream Closet? Yo me siento comodísima, Arlene. ¿Cómo te sentís vos? A mí me encanta. Siento que dieron el blanco, fíjate. La verdad es que muchas veces vos no sabés qué ponerte y ustedes que son las expertas en la moda, por supuesto. Yo me siento súper contenta y súper feliz. Claro que sí. ¿Vos, Dani, cómo te sentís? Pues súper contenta, niña, de estar aquí acompañándola hoy, apoyando a mi amigo, porque no les había dicho, pero Erika es una amiga de la universidad y fue súper bien. Los trajes están fabulosos, o sea que la tienda va a salir a flote rapidísimo, pues, y todas encantadas con la ropa, ¿verdad? Sí, yo creo que todas estamos encantadas. Yo conocía su etapa cuando ella vendía su ropa. Sí, por supuesto. Ella iba a la universidad con sus estilos y todas como fascinadas con la ropa y pues encantadísimas. Tenemos llamadas. Tenemos llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Socorro Espinosa. Doña Socorro, ¿dónde nos está llamando? Barrio Hermoso Mares. Un beso para todos por allá en el barrio, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, usted ha estado viendo el programa, ¿verdad? Sí, estoy viendo ahorita la promoción de los vestidos, están bellísimas. Claro que sí. Gracias, gracias. Y aquí te dejo con Erika. Pero miren qué elegantes ustedes. Gracias, gracias. Por supuesto, cortesía de Dream Closet. Ay, gracias. Erika. ¿Cuál es el nombre de la tienda? Dream Closet. Perfecto. Perfecto. Así de fácil hay ganar aquí en Canal 13 Viva Nicaragua, pero lo que queremos es que usted gane para que conozca la tienda también. Claro que sí. Cuéntenos, aló, ¿la tenemos todavía? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Su nombre completo, por favor. Socorro del Carmen Espinosa Pavón. Sí, me lo apuntan por ahí, ¿verdad? Socorro del Carmen Espinosa Pavón. Perfecto. Entonces usted puede llegar a la tienda, ¿verdad? Dream Closet, ubicada en kilómetro 12.2 en carretera sur y ya tiene su bono para hacer compras de 35 dólares. ¿Cómo nos cae esto, verdad? Ah, perfecto. Yo voy a llamar también. Bien, y contanos, en Facebook nos decías Lorena Barquero, Dream Closet. Lorena Barquero, puedes buscarlo por el nombre, ¿verdad? Lorena Barquero, que es el nombre de mi mamá, que es la que atiende, ¿verdad? Bellísima ella. Y, o si no, por Dream Closet, que es el nombre de la tienda. Y mirá lo que tenemos por aquí. Contanos, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos el cuadro, no por algo, ¿verdad? Y es que les quiero. Erika es fan número uno de esta señorita que tenemos por aquí en el cuadro. Si me le dan un acercamiento, chicos, Jessica Simpson, ¿has estado personalmente en las entrevistas cuando se van a hacer los autógrafos y todo esto, verdad, Erika? Sí, sí, he estado personalmente con ella hablando. Es una persona súper dulce, súper humilde, bien sencilla. Además de ser artista, cantante, yo la admiro a ella por su amor a la moda. Ella es una fashionista increíble. Ahorita ganó como el premio de estilista. Entonces, a mí me encanta su estilo y yo sigo mucho a ella. Eso, los estilos de ella los puedes encontrar y la marca de ella en mi tienda también. Claro que sí, eso es cierto. Es muy cierto. Ok, entonces es parte de las marcas que encontramos en la tienda Jessica Simpson. Sí. Ok. Tenemos la próxima llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Le llamo de Vía de Conciliación. ¿Y su nombre? Mi nombre es Eira Cruz. Eira Cruz, compañerita, ¿qué le va a preguntar a Eira Cruz? Ok, le vamos a preguntar el nombre de la tienda, en dónde está ubicada y que nos cuente un poquito acerca de la plática que hemos tenido con Erika Barquero en esta tarde. Bueno, la tienda se llama Dream Closet y está ubicada en el kilómetro 12, carretera sur. Claro que sí. Acaban de ubicar unos rótulos. Ajá. Ok. Cuéntenos. Y están muy preciosos los vestidos, me encantan. Gracias. Bien, ¿su nombre nuevamente? Eira Cruz. Eira Cruz. Entonces, Eira puede ir a retirar ya. Perfecto, puede ir a retirar, solamente pregunta por Erika Barquero, dice que usted es la ganadora, lleva su cédula de identidad, que la acredite y listo. ¿Qué nos trae ahora, Erika? Tanta sorpresa que nos trae. Erika Barquero, mira, es linda. Oh my goodness. Me encantaría saber la opinión de ella. Tengo este vestido, me encantó, me encantó. Miren, por aquí se me le da un acercamiento, muy de moda, verdad, estas aplicaciones en las telas y todo esto. Las aplicaciones en la tela, lo brillante, al mismo tiempo le da el estilo de ese vestido como un ángel, yo le amo a ese vestido y la hace ver bellísima a ella. Claro que sí, mirala, caramba. Con su color de piel, morenaza, bella. El blanco nos queda bien a los morenos. Contame, Bertita, tu traje, me encanta. Bueno, yo puedo ver que mi traje representa mucho la noche, la fiesta, también una mujer sensual y otras cositas por ahí. Sexy, ¿verdad? Sí, ahí como... Vueltecita, vueltecita. Una mujer que no le gusta dejar mucho al descubierto, o sea, o al revés, que le gusta dejar bastante al descubierto su pierna, su cuerpo, se mete súper sexy. Sí, bastante cómodo también. Cuando lo vi, pensé a lo mejor que, ah, digo, yo no voy a poder rellenar todo esto, pero sí, realmente el vestido se te ajusta totalmente a tu cuerpo. Fue bastante bien. Perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. A compañera Indira, Berta y, por supuesto, Daniela. Un placer tenerlas por acá. Espero que no sea la última vez. Erika, unas palabras para todas las mujeres bellas de Nicaragua. Pues yo creo que lo más importante de una mujer, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A sentirnos bellas, no solo ser bellas, sentirnos bellas. Y creo que nosotros te podemos ayudar, ¿verdad? Dream Closet, desde que seas un poco más clásica, más sencilla, hasta una mujer más exótica, más sexy. Claro que sí. ¿Y ya saben dónde encontrarla? ¿En dónde es, compañerita? A ver. En carretera sur, en Dream Closet, hay un roto en el kilómetro 12. Sí, así mismo. 12.2. O por Facebook. Ok, por Facebook, como Dream Closet, Lorena Barajero, ¿verdad? Un beso para doña Lorena. Saludos, doña Lorena, que nada está viendo en este momento. Doña Lorena ya sabe que, bueno, ella sabía que nosotros éramos amantes de Dream Closet. Claro que sí, ya nos estamos yendo también a doña Cándida. Un beso por allá. Entonces, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con Mate con Aroma de Mujer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, chicas. Gracias, chicas.